Y para mí el frigorífico es todo. Este frigorífico es todo. Nosotros tenemos una comunidad de 500 familias donde nosotros hacemos las cosas diferentes. Hay un futuro para, no solamente para Berazategui, para Argentina, para el gremio de la carne. Acá hay muchas cosas que se pueden hacer, pero verdaderamente por los trabajadores. Esto del año 80, de ese tiempo hasta el 2004, 2003, esto era insoportable. No nos pagaban, laburábamos 12, 13 horas, no había hora extra, no había... Fuimos esclavos. En el 2005, aproximadamente en el 2005, tomamos la decisión de recuperar la empresa porque los dueños no habían dejado, sin pagar, sin nada. Y bueno, tomamos las decisiones, nos reunimos los compañeros y tomamos la decisión de quedarnos acá adentro para mantener la fuente de trabajo. Y bueno, en el 2006 hicimos la cooperativa. Ellos dispararon, no vinieron nunca más. Después nos vinieron con una patota a querer recuperar. Volvimos a integrar, ¿no? Cuando el juez nos entrega la cooperativa, gracias a Dios los compañeros luchamos por esto, luchamos hasta que se logró lo que queríamos, ¿no? Nos pusimos, nos dedicamos a aprender de cómo era el negocio de la carne realmente para poder llevarlo adelante. Así que la autogestión tiene su valor porque la gente, la que está autogestionada, llevando esto adelante, lo sabe, sabe trabajar. Nosotros acá somos empresarios. Nosotros somos cooperativistas, somos laburantes, somos ingenieros, somos contadores, somos industriales y también somos empresarios, como todos, para poder llevarlo a una cosa hacia adelante. Todos. Cuando nosotros la recuperamos, digamos, éramos 203 socios para hacer la cooperativa, ¿no? y hoy por hoy creo que somos algo de 450. Están los corraleros que reciben la hacienda. Bueno, después de ahí ya se pasa a Faena. Bueno, a Faena ya pasa acá, a Plachoreo, que se le da un frío. Después se pone en cámara para que tengan el frío, el punto que tiene que salir el animal, la media red, digamos, afuera. Nosotros le ayudamos continuamente a los chicos que quieran progresar, que quieran atendiar. Acá tenemos psicólogos, tenemos todo lo que podamos tener que antes no lo teníamos nunca. Suga, aparte de tener la cobertura de sendero, nosotros tenemos aditivos que ponemos nosotros. Ponemos dentista, pusimos dos cardiólogos, ponemos otros médicos más que pagamos nosotros y demás, le ponemos onda. Le ponemos onda para nosotros. Acá todo el año se trabaja. Acá entran animales todo el año, como nosotros. Acá nosotros somos prácticamente prestadores de servicios, no es que Faena propia de la cooperativa. En este momento somos preciosos. Ojalá podamos llegar a tener algún día, como dice, mañana una Faena nuestra, o podamos exportar. Estamos haciendo todo como para poder exportar, así que pienso que alguien se pueda acordar algún día y que nos abran las puertas. Y esto se lo digo al presidente de la nación, al gobernador, al intendente Brasategui, a todos los políticos que aposten a esto, que hay un futuro, hay gente para ingresar acá, pero tenemos que tener trabajo. Estoy orgullosa, porque la verdad que estoy orgullosa de que tengamos trabajo y de que tengan trabajo nuestros compañeros y que ojalá tengamos más trabajo. ¡Gracias!